Hola, mi nombre es Andrés López, soy el director del posgrado de Gerencia del Medio Ambiente. Queremos desarrollar con ustedes un tema muy importante, un tema cotidiano, un tema donde todos estamos inmersos, pero un tema al que realmente no le prestamos atención. Queremos también decirles a ustedes que a través de este webinar los podemos invitar a que se proyecten como profesionales donde este tipo de temas tan cotidianos pueden ser de gran importancia para el desarrollo de nuestras empresas con relación al medio ambiente. Esperamos también que ustedes conozcan un poco de nuestros profesores, los estará acompañando y guiando nuestro profesor Rafael Guzmán, y también que conozcan un poco la temática de una forma más cercana y amena, que les permita a ustedes integrar temas tan complejos que los puedan llevar a las organizaciones y en especial que puedan ser incluidos dentro de las estrategias del desarrollo de la sostenibilidad. El tema propuesto es un tema donde veremos los peligros, los riesgos y sobre todo las connotaciones y símbolos que utilizamos para enmarcarlos en nuestros productos. Todos en la cocina, en la casa, en el supermercado y en la calle, los estamos viendo todos los días, en todo momento. Es el rombo de peligros. Pero se nos ha vuelto un paisaje y es momento de tener un alto y a través de este webinar mostrarles la importancia y también a través de este webinar que ustedes puedan, como profesionales, poder llevar esta importancia a sus empresas para que puedan tener conversaciones con el área de mercadeo, con el área de diseño de empaques, con la misma área de salud ocupacional, con el área de gestión del medio ambiente y de esta manera integrar la sostenibilidad en el negocio. Los dejo entonces con Rafael Guzmán, quien les presentará los pormenores del tema. Bienvenidos. Buenos días. Mi nombre es Rafael Guzmán. Soy ingeniero químico y docente de la Universidad de ICCI para la Especialización de Gerencia de Medio Ambiente. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a tocar un tema que es de actualidad y hace referencia al etiquetado de productos químicos muy relacionado con los impactos ambientales de toda organización. El título que he puesto para esta conferencia es si el rombo de riesgos, que es el sistema de etiquetado más usado en Colombia, ha muerto o no ha muerto con el sistema globalmente armonizado. Pero antes, me gustaría como hacer un antecedente con respecto a la necesidad de etiquetar los productos. Todas las organizaciones, oficinas, empresas, fábricas y demás manejan sustancias y productos químicos. Por eso es que hacia el año de 1993 salió la ley de 55 de 1993, por lo cual, de alguna forma, se adoptó lo que fue el convenio 170 y 177 sobre el uso de productos químicos en el trabajo. Pero antes de dar sobre las leyes, es importante hacer la diferencia entre peligro y riesgo. En la imagen tenemos dos frascos. Dos frascos que contienen sustancias tóxicas o venenosas. El peligro es el mismo. Las dos son venenosas. Pero resulta que una tiene un frasco con su tapa y buena presentación, está completa. Y la segunda tiene fracturas y no tiene el tapón. Obviamente, la segunda representa mayor riesgo para el usuario. Las etiquetas no comunican riesgo. Comunican, son peligros. Retomando el tema de la ley 55, ya, de 1993, nos define varias cositas. Una de ellas, que es un producto químico. Y si miramos, dice la definición que designa elementos, compuestos químicos y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticas. Pero más adelante nos da otra definición que es interesante y cuando yo la vi por primera vez, me generó confusión. Bueno, ¿qué es un producto químico peligroso? Es aquel que es clasificado como peligroso. Y da referencia a otro artículo que habla sobre la clasificación de productos químicos, que está en el artículo sexto. Entonces, en esta definición o en este articulado, establece que las empresas deben acogerse a un sistema de clasificación que debe ser reglamentado por la autoridad competente. Colombia no tenía un sistema de clasificación de productos químicos para el puesto de trabajo. Teníamos ya para el transporte. Y para el transporte, esta misma ley establece que se siguen las recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas. En el tema que tiene que ver con el etiquetado, hay otra cosa que es bien interesante. Dice que todo producto químico debe llevar una marca. Y que todo producto químico peligroso debe llevar una etiqueta con información que sea útil al usuario, al trabajador, para prevenir cualquier tipo de accidente. Bueno, normalmente nos habían dicho de que todos los productos químicos deberían llevar el rombo de ríos, debería comunicar esa información. Pero solamente, de acuerdo con la ley, serían los productos químicos peligrosos. ¿Y cuáles son? Huevo y retomo. ¿Cuáles son los peligrosos? Los que sean clasificados como peligrosos. Bajo esa premisa, les recuerdo que en el transporte ya está reglamentado y peligrosos son todos aquellos que están clasificados como peligrosos dentro de las nueve clases de transporte. Y la etiqueta de rotulado es la que se usa con los rombos para el transporte. Pero en el puesto de trabajo, ¿qué quedó? No tenemos nada todavía. Entonces, las empresas, en áreas de cumplir con sus normas, decidieron adoptar diferentes sistemas de comunicación, tales como el rombo de riesgo, sistema HMIS, llevaron el de transporte a tarritos pequeños, hicieron mezclas propias, diseñaron sus propias etiquetas, generando una confusión general en el medio. Dificultando el comercio, dificultando inclusive en caso de un impacto ambiental o en caso de un derrame, poder actuar en forma segura. ¿Y qué sucedió también con el rombo de riesgos? Cuando empezó todo el boom de los sistemas de certificación, 14 mil, 9 mil, 18 mil, la 45 mil ahora, pues ese era un requisito. Entonces, encontraron como el rombo de riesgos, como la panacea para hacer algo sencillo, práctico, para poder etiquetar sus productos. Pero, ese sistema en Colombia se usó mal. Se extendió más allá del uso para el cual fue diseñado. Entonces, sabemos qué es el rombo de riesgos que nace de la norma de la NFPA. NFPA 704, la cual es sistema normativo para la identificación de riesgos de materiales para respuesta a emergencias. Y desde el título, nos está diciendo para qué es. Este sistema nació en el año 57 y ha venido evolucionando y ha venido cambiando. Uno de los grandes cambios que se dio fue que en el año de 1996, la palabra reactividad que se coloca al color amarillo cambió por inestabilidad. Y si tú revisas por internet, buscas Google, NFPA 704, o miren las organizaciones, casi 70, 80% de las empresas siguen usando el nombre de reactividad en el color amarillo. En conclusión, están usando una etiqueta de una norma que fue elaborada antes de 1996. La última versión de esta norma es la de 2017, en la cual hace una comparación de los usos entre lo que es el sistema globalmente armonizado y lo que es el rombo de riesgos, como se le dice aquí en Colombia. ¿Esta norma qué es? Es una norma que está dedicada a los riesgos para salud, inflamabilidad, inestabilidad de los productos químicos en una condición de emergencia, un derrame, un incendio. Para eso es. Es para el bombero, para el brigadista que llega a un área donde hay productos químicos y rápidamente le va a informar a qué se enfrenta y puede tomar decisiones. ¿Para qué no es? No es para transporte y lo dice específicamente la norma. Y es curioso que la gran mayoría de los carro-tanques que circulan por el país tienen el rombo de riesgos. Eso es un mal uso que se está dando a ese sistema. Tampoco es para explosivos, tampoco es para exposiciones ocupacionales, ni tampoco para aquellas sustancias cuyo único peligro es un peligro a largo plazo por exposiciones repetidas o prolongadas. Y tampoco es para colocarle a los residuos peligrosos. Y aquí es donde entra la parte ambiental. ¿Por qué? Porque muchos gerentes ambientales decidieron etiquetar sus residuos con el rombo de riesgos. Esta es la imagen del rombo de riesgos, en los cuales fácilmente por un número que califica lo que es el nivel de riesgo de 0 a 4 en cada uno, digamos, de las áreas. La parte que tiene que ver con salud, azul, inflamabilidad, rojo, inestabilidad, amarillo y algunos riesgos especiales en la parte blanca, que inclusive organizaciones le han incrementado valores hacia ese espacio. Le colocan valores como COR para decir que la sustancia es corrosiva, o ACI para decir que la sustancia es ácida, o PE que polimeriza en forma peligrosa. Esos símbolos no son reconocidos por la norma. Los únicos reconocidos por la norma son el SA, que es aficiante simple, la W con una rayita cuyo verdadero significado es una sustancia que reacciona violenta con el agua, por ende no hay que usar agua en un incendio, en el control de un incendio. Y o X significa que la sustancia es oxidante que puede ayudar a incrementar un incendio o provocarlo. Bueno, y después de tantos años, más o menos del año 94, 96, que fue los boom de las certificaciones, apareció en el año 2018 el decreto 1496, por lo cual Colombia adopta un sistema de clasificación etiquetado de productos químicos que aplica al puesto de trabajo y aplica al usuario. Lo que nos faltaba. En el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación etiquetado de productos químicos. Eso lo estamos esperando. Llevamos casi más de 10 años esperando esta norma. Este sistema de clasificación que armonizó, o sea, cuando nosotros como colombianos adoptamos el sistema globalmente armonizado, quiere decir que ya estamos a la par del resto del mundo. Porque lo que nosotros presentemos con esta etiqueta va a ser reconocido en cualquier parte del mundo. Se va armonizado lo que es la clasificación para decir este producto es peligroso, no lo es. Y este es peligroso porque es inflamable o es corrosivo o es ecotóxico o entre otras características. También reglamento lo que es la etiqueta, cómo se tiene que hacer la etiqueta y cómo hay que hacer la ficha de datos de seguridad. Este sistema, como bien lo he dicho desde el comienzo, solamente identifica peligros y está dado a la propiedad de la sustancia o producto químico de sus mezclas. Comunica los peligros a través de la clasificación por las clases de peligros y valora los niveles de peligrosidad a través de las categorías de peligros. Siendo las categorías 1 y 2 las más peligrosas y de ahí para allá las 3, 4, dependiendo de la clase de peligros, porque hay clases de peligros que van hasta el número 6 y hay clases de peligros que solamente se quedan hasta el 2. Dentro de la clasificación de peligros se divide entre grandes bucos. Peligros físicos, peligros a la salud y peligros hacia el medio ambiente. Que esto es un gran avance con respecto al rombo de riesgo. El rombo de riesgo no habla nada de medio ambiente. Dentro de los peligros físicos, obviamente hay 17 clases de peligros físicos. Si lo comparamos con transporte que apenas tiene 9 clases de peligros en total, aquí hay 29 clases y en la parte física 17. Entonces, hasta aquí nombrándolos rápidamente. Luego nombraré lo que son los peligros hacia la salud, que en la parte de transporte solamente hace referencia a toxicidad aguda y en el rombo de riesgo solamente hace referencia a toxicidad aguda y corrosión. De resto, no nombra nada en caso de que una sustancia, por ejemplo, sea cancerígena. Aquí sí lo nombra, sí lo comunica. En este caso, sí lo clasifica. Y luego tenemos peligros al medio ambiente que no lo tienen las etiquetas tradicionales que hemos venido utilizando. Por ahora, está comunicando si la sustancia es tóxica para la vida acuática o si la sustancia agota la capa de ozono. Las etiquetas vienen con una serie de rombos que cuando diseñaron el sistema, tomaron presente ya los rombos que todo el mundo conocía, que eran los de transporte. Obviamente les hizo una modificación con respecto a los colores. Ya es borde rojo, color negro en epictorama y fondo blanco. No se ha establecido para Colombia lo que son los tamaños de este rombo. Estos rombos no reemplazan los de transporte. Estos rombos van para el producto, no van para un vehículo. Y este es un ejemplo de una etiqueta para la soda cáustica, que es un químico peligroso. Y la etiqueta de SGA tiene los siguientes elementos. Está en la parte de arriba el nombre del producto. Luego aparece la información del fabricante, teléfono de emergencia. Posteriormente viene el pictorama. Viene una palabra de advertencia que te va como un nivel de peligrosidad. Puede decir atención y peligro. En el ejemplo tenemos peligro, quiere decir que la sustancia, el pictorama es corrosivo, quiere decir que es muy corrosivo. Posteriormente vienen unas frases que se conocen como las frases de peligro o indicación de peligro. Que de alguna forma me indica por qué es peligroso. Y por último viene consejo de prudencia. Consejo de prudencia que son las recomendaciones a tomar en el manejo de ese producto químico o en caso de una emergencia, la intervención que se debe tener. Miremos algunos usos ya en el mercado. Ya si usted va a ferreterías o productos de consumo, ya algunos productos importados han incluido esa etiqueta. Y aquí viene un punto muy importante, señores empresarios. Las etiquetas las debe poner el fabricante. El importador y fabricante debe elaborar la clasificación, elaborar la etiqueta y entregar la ficha de datos de seguridad en castellano a los empresarios, a los usuarios. Con esta presentación lo que he querido decir es que ya tenemos un sistema que es reconocido a nivel mundial. Si seguimos utilizando el rombo de riesgos en los recipientes, vamos a tener problemas en el comercio. Vamos a tener problemas en la comunicación. Ahora el rombo de riesgos va a su lugar y las etiquetas con el producto que se va a vender ya tiene un sistema reglamentado en Colombia. Y señores, hay que aplicarlo. Bien, queremos darle las gracias a ustedes por estar en el webinar y por supuesto a nuestro profesor Rafael por habernos explicado qué significa esta herramienta, como ya les dije cotidiana, que aparentemente puede parecer tan técnica y sofisticada solamente para un grupo de profesionales, pero que realmente tiene que ver con todos nosotros, con la sostenibilidad, con la construcción social, del medio ambiente. En fin, tenemos tantos campos para ofrecerlos a ustedes a través de nuestro posgrado, donde ustedes podrán tener la posibilidad de desarrollar, no solamente como profesionales en áreas específicas, sino tener un amplio aspecto acerca del sistema de gestión ambiental o acerca de la sostenibilidad ambiental en la cual tenemos que trabajar. Los invitamos a inscribirse en nuestro posgrado, en los datos que aparecen en nuestras páginas y bienvenidos a todos aquellos que tengan pasión por la vida y desean con nosotros construir sostenibilidad. Gracias.